Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta Google en un teléfono marca ZT El modelo es el Blade A530 Vamos a ocupar un chip que al menos tenga un contacto Ese chip yo ya lo tengo aquí insertado dentro El cual ustedes también lo van a tener que insertar Y también vamos a ocupar una memoria micro SD Porque en ella van a tener que bajar dos archivos, dos aplicaciones Mismas que las voy a dejar en la descripción del video Para que las descarguen y las almacenen o guarden en una memoria micro SD Y se la pongan a su teléfono de una vez Y también vamos a ocupar que se conecten a una red Wi-Fi Como ven yo ya lo estoy, ustedes lo hacen Y van a ponerse en esta ventana principal Aquí vamos a entrar a la opción que se llama llamadas de emergencia Y nos va a aparecer esto Vamos a tocar dos veces información para entrar a esa opción Enseguida vamos a tocar en el lápiz Enseguida agregar contacto Vamos aquí a seleccionar el contacto Tocamos aquí el contacto nuevamente Y aquí vamos a tocar el icono de los mensajes Se nos va a abrir para escribir un texto Aquí vamos a escribir www.google.com Y damos aquí en enviar En la flechita Enviamos Y aquí se nos va a abrir un vínculo Tocamos aquí Como ven no se me abrió nada Entonces no pasa nada Vamos a escribir ahora www.youtube.com Enviamos Se nos abrió el vínculo de youtube Ahora Tocamos ahí Y como ven aquí si se nos abrió El famoso youtube Aquí vamos a tocar el monito Que está en la parte de arriba Aquí vamos a entrar en términos y política de privacidad Aquí le ponemos aceptar y continuar Enseguida vamos a ponerle siguiente No gracias Aquí en la parte de arriba Vamos a escribir www.google.com www.google.com Aquí está Aquí vamos a bajar una aplicación muy esencial que vamos a ocupar Que se llama Astrofield Manager Astrofield Manager Astrofield Manager La seleccionamos Esta aplicación Aquí cerramos Esta aplicación la vamos a bajar de una página que se llama Utundum Aquí lo marca Entramos Aquí vamos a tocar en última versión Enseguida vamos a tocar el botón verde En descargar Aquí la vamos a continuar Aquí la vamos a permitir Y aquí aceptar para que comience la descarga de la aplicación Aquí nos vemos a los tres puntitos Vamos a descargas Y veamos el avance de descarga Una vez descargada vamos a abrirla Aquí vamos a configuración Vamos a deslizar hacia la derecha Nos vamos a regresar hacia atrás Un grado Y la vamos a instalar Esta aplicación nos va a permitir explorar nuestra memoria microSD Aquí la vamos a poner abrir Porque vamos a instalar las dos aplicaciones que les mencioné Vamos a ponerle aquí No quiero esto Aceptamos Aquí ahora no Aquí permitir Y aquí está la memoria interna Y aquí está la memoria externa La que les había comentado Aquí en este caso Vamos a guardar las aplicaciones En mi caso yo ya las tengo aquí Vamos a instalar la primera de ellas Seleccionar la primera opción La ponemos aquí siempre Aquí entra nuestra configuración Vamos a permitir Nos vamos a regresar un grado hacia atrás Vamos a instalar Aquí la ponemos finalizar Enseguida vamos a instalar la segunda aplicación Aquí la vamos a abrir Aquí vamos a entrar a la primera opción Aquí vamos a entrar a los tres puntitos Acceso al navegador Aceptamos Y aquí vamos a poner una cuenta de Gmail que esté en uso Que esté en función Que esté jalando Y en mi caso yo voy a poner la mía Una respuesta Le damos siguiente Aquí vamos a poner la contraseña Pondré la mía Una vez hecho esto Le damos a acceder Y listo gente La cuenta se ha añadido Aquí nos vamos a regresar hasta la parte de atrás Todos completamente hasta atrás Hasta el origen De todas las cosas Estando aquí Le damos a comenzar Configurar como nuevo Y aquí dice que la cuenta de Gmail ha sido agregada Si ustedes no tienen una cuenta de Gmail Pueden crear una de forma rápida en una computadora Y se la agregan Junto con tu y su contraseña Es muy fácil Aquí le podemos omitir Ahora no Omitir Siguiente Nos vamos a tomar varias veces y aceptamos No gracias Aquí nos recuerda ese error No se preocupen Aquí sigue el proceso Y aquí ya logramos acceder Aquí le ponemos saltar Vamos a darle los permisos Saltar Entendido Deslizamos hacia un lado Aquí vamos a abrir hacia arriba Deslizamos hacia arriba Vamos a entrar a ajustes Bajamos hasta abajo Sistema del teléfono Aquí entramos a información del teléfono Y como ven aquí está el modelo La versión de Android Y el nivel de parche de seguridad Aquí vamos a regresar Y vamos a entrar a la opción Que se llama respaldar y restablecer Hasta la tercera opción Restablecer teléfono Y aquí nos dirá que la cuenta Google De Gmail También se le conoce así Vamos a Se va a borrar todo Aquí le ponemos Nos vamos hasta la parte de abajo Y dice restablecer teléfono Borrar todo Esto lo hacemos para que se elimine Completamente todo Y el asistente de configuración inicial Ya no nos va a pedir ningún tipo de cuenta Google Ni nada por el estilo Ha quedado totalmente de fábrica Bueno gente De esta forma se quita la cuenta Google En este modelo Si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a que compartan el video Asimismo se suscriban al mismo Bueno gente Saludos a todos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!